Todos hemos visto relojes ya sea de pulsera, pared o incluso en iglesias, que marcan la hora en números romanos, que sin duda los hacen ver muy elegantes, pero seguro no has notado o hayas pasado desapercibido que en muchos casos el número 4 no es como lo que nos enseñan hoy en día. Así es, hay un secreto que guarda este número y que en este video te lo revelaré. Mientras que el número 4 se describe usualmente como una y un 5, en el sistema número romano la mayoría de los relojes utilizan la tipografía 4. En el día a día, el sistema numérico romano no se utiliza con mucha frecuencia. Sin embargo, en el mundo de la relojería, los números romanos se han utilizado y se siguen utilizando a pesar del tiempo. Por ejemplo, así fue la primera forma de describir el número 4. Aunque hoy ya es aceptado que el 4 debe escribirse como tal, el número original de los números romanos no era el mismo que conocemos. De hecho, los modelos antiguos utilizaban este símbolo para el 9, en vez del que ya conocemos, y este símbolo para el 4. En vez del 4. Pero estos dos numerales resultaron algo problemáticos, ya que se confundían fácilmente con el y este. En lugar de esta notación aditiva antigua, el sistema numérico romano evolucionó a la notación sustractiva más familiar. Esto ocurrió mucho después de la caída del imperio romano. Aunque los romanos no conocieron el reloj mecánico, se adoptaron el concepto del reloj del sol, basado en los relojes de sombra de la antigua astronomía babilónica, hasta el año 1500 a.C., ya que la relojería como tal es hija de la astronomía. Una de las razones por las que se utilizaba el 4, en aquella época, tiene su explicación en la mitología romana. En aquella época, la deidad suprema del pueblo romano era Júpiter, dios del cielo y del trueno, y rey de los dioses en su religión antigua. En latín, Júpiter se escribía así. El 4 podría haberse mantenido, porque es fácilmente reconocible como 4, pero este 4 implica un poco de conocimiento en matemáticas. Aunque la notación sustractiva ahora está ampliamente aceptada para los números romanos, su uso se produjo de forma gradual, y los primeros relojeros podrían haber tenido todavía la opción de utilizar o no el 4. Debido a que este 4 requiere alguna noción de matemáticas básicas, ciertamente era complejo para algunas personas, que vivían en Francia o Alemania en 1650. El equilibrio visual. La última explicación posible es la más racional de todas, y probablemente también la más posible. Una razón para utilizar este 4, es que crea más simetría visual con el 8, frente a él a la esfera del reloj de este 4. Otra de las razones para el uso del 4, en vez de este otro 4, podría ser la necesidad de obtener un mayor equilibrio visual a nivel estético. Este símbolo 4, es más complejo que el habitual 4 romano, y podría proporcionar un mejor equilibrio visual al complejo 8, que se encuentra al otro lado de la esfera. Aún así no hay respuesta definitiva para este tema, pero la mezcla de tradiciones, prácticas ancestrales y razones prácticas, podría explicar por qué la industria relojera, sigue hoy en día confiando en este número 4, que en la mayoría de las esferas, donde se usan los números romanos. Bien, esto es todo por hoy, si te ha gustado cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides compartir el video, suscríbete a nuestro canal, y activa las notificaciones. Nos vemos a la próxima, ¡Adiós!